El wombat es un marsupial parecido a un oso pequeño que... Tiempo. Espectacular. Vale. El wombat es un marsupial. A ver, ¿nunca duerme? Imposible, porque hay que dormir y tiene que descansar. Yo diría que no brilla en la oscuridad. Yo que no brilla en la oscuridad también la quito. Porque el marsupial... Me quedaría muy bonito, pero no. No brilla en la oscuridad, ¿color? Amarillo. Amarillo, ¿no? Continúa. Bien. Vale. Lo de vomita para defenderse yo lo veo un poco... Es un poco patético. Aunque el nombre también, ¿no? Pero... Pero... ¿Cacas? ¿En forma de dado? Es muy específico como para hacer cacas en forma de dado, ¿no? Pues quítala, venga. Sí, sí, venga. Quítala, quítala. Fuera, fuera. Fuera. Sí, sí, sí. Fuera. Y hay que tener un... Ah, ¿no? Sí. Sí. Durante los 14 días que dura la digestión, del wombat, tela, las heces se vuelven compactas y toman esta curiosa forma por la presión que ejercen músculos y huesos sobre el intestino grueso. ¿Foto? Tenemos una foto de la caca. Ay, qué. ¡Oh! ¡Oh! Fundamentos de arquitectura. ¡Sinhalada! ¡Oh!